muy buenas chicos cómo están sean bienvenidos a su amigo bien estamos en el vídeo más de Genshin Impact y el día de hoy vamos a hablar sobre el evento que va a salir precisamente en unas horas más cuando tengamos ahora sí para tirar a Yela bien antes de tirar a Yela chicos recomiendo que vayan a hacer el evento puesto que para el parecer vamos a tener por tres días este evento con lo cual pues bueno vamos a estar haciéndolo progresivamente pero bien este vídeo lo que vamos a tratar de decir es si realmente cómo se hace este evento y realmente lo importante este evento es el arco que están viendo aquí que es el arco lo del crepúsculo que básicamente ya lo expliqué en otro vídeo que está aquí arriba que lo puedes ver y no olvides seguirnos en el canal de Twitch ya sabes en la plataforma morada para que pues obviamente llegamos a stream y pues obviamente el día de hoy vean nuestras tiraditas 100 tiradas exactamente para Yela más la que tiren nuestros suscriptores y obviamente vamos a ver cómo vamos a hacer este evento en este vídeo porque ya hice mucho spoiler pero si es que tiene importante que para el evento hay que conseguir esa perla y ese material de refinamiento que está ahí en la parte de arriba para que tengamos el arco del crepúsculo a nivel 5 del cual ya hemos hablado y el cual les comento rápidamente que es un arco que probablemente todo el mundo va a estar llevando con Yela por la gran capacidad de recarga de energía y su ataque aumentado constantemente hasta un 28 por ciento para que haya más daño Yela como soporte siendo usada como un SinQ cualquiera así que chicos vámonos al evento y precisamente vamos a hablar sobre qué es lo que tenemos que hacer para obtener este hermoso arco que nos va a servir para Yela vamos por allá bien chicos el evento de el día de hoy que precisamente se va a estrenar el día de hoy con la 2.7 se llama senderos peligrosos y vamos a aprender cómo jugarlo bien como podemos ver este es el perfil que va a tener el evento apenas salga esta es la pantallita que nosotros vamos a encontrar y con la cual pues nos vamos a guiar el evento como pueden ver aquí tiene como todos los eventos recientemente tiene aquí una tienda de evento con el cual vamos a poder cambiar pues básicamente todas las medallones que vamos a obtener que otra vez el cómo obtener y aquí pues obviamente nos va diciendo qué cosa vamos a hacer para poder obtener esos medallones y las pues requeridas antes del evento como cualquiera de los eventos anteriores vamos a poder hacerlo directamente pero se recomienda que nosotros pues tengamos ciertas misiones las cuales pues obviamente voy a hacer un pequeño pausa aquí para aquellos que lo quieran saber y sepamos los generales del evento bien los generales del evento básicamente son que precisamente como siempre les voy comentando por aquí necesitamos básicamente aquellos que compramos el pase batalla pues nos van a dar más puntuación o nos van a dar misiones dentro de este evento con lo cual es importantísimo que aquellos que conseguimos el pase batalla lo compremos o lo tengamos desde un principio para obtener esa experiencia esto creo que se aplica para todos así que no hay problema para aquellos que si compramos el pase nos va a servir bastante en ese sentido vale lo general en el evento como tal la fase del juego va a empezar desde la 2.7 de lanzamiento hasta el 20 de junio sé que vamos a tener aproximadamente 21 días si no mal recuerdo y terminará a las 4 de la mañana hora méxico por así decirlo ahora el servidor americano perdón fase de canje vamos a poder cambiar todo desde la 2.7 es decir que salga hasta la 27 hasta el 27 de junio 2022 a las 3 de 4 de la mañana con lo cual hay que tener cuidado recuerden que esto se va a hacer durante tres días con lo cual no vamos a poder sacar todo de golpe pero si vamos a poder obtener a partir del tercer día vamos a poder obtener prácticamente todo sin ningún problema bien cómo vamos a poder participar en el evento primero que nada y súper importantísimo haber alcanzado el nivel 28 sin ningún problema o superior estas misiones haber completado la misión del corte capítulo 1 acto 3 una nueva estrella de ascenso a la misión de mundo de donde cayeron las rocas espíritu para una mejor experiencia es recomendable haber completado también las misiones de la legendaria del ataque hito taurus irakundus y esto porque obviamente hito va a salir dentro de la historia la misión legendaria de shogun raide imperiating humbrosa acto 2 y la misión del mundo tetera dulce tetera si durante el evento no has completado ninguna de las misiones legendarias del ataque hito la de la shogun raidera puedes participar a través de la función comenzar ahora hay en la interfaz de eventos pero como siempre chicos recomiendo que hayan hecho estas aventuras para que pues obviamente conozcan al personaje de ataque hito conozcan imagino algo que tenga que ver con raiden y pues obviamente puede usted tener contexto de qué es lo que estamos hablando o qué es lo que va a venir en el evento vale bien después de eso chicos perdón que anda un poquito troll mi mía mi pantalla atrás perdón esperemos que se vaya esté por ahí está perfecto y esperamos que no siga saliendo pero si sigue saliendo pues no pasa nada vamos aumentando por aquí una disculpa por el marco de color naranjita digo color plateado pero es que no quiere no quiere irse ahí vamos a poner esto por aquí y vamos a ver si se va bien en el resumen del juego obviamente vamos a dirigirnos a la cima esto obviamente no le voy a la ley vale y vamos a buscar un pequeño tablón misterioso el cual nos va a dejar entrar a los territorios estratégicos que son los eventos que nosotros que las jueces que vamos a hacer dentro del evento o los desafíos que más centro el evento vamos a venir a este lugar como podemos ver aquí en la parte de arribita tenemos el jefe que en este caso la serpiente de metal vamos a venir por aquí por el río desgraciadamente no nos muestra más del mapa yo quise revisar justo hace una hora aproximadamente para ver si la ubicación concordaba con algo y al parecer no concuerda quiero pensar que es una zona nueva espero equivocarme y que no sea como tal una zona nueva sino sea simplemente que pusieron esto así en oculto pero al parecer va a ser una zona nueva donde va a salir esto y esto lo digo porque al parecer o no recuerdo yo estoy muy perdido y tú déjame en los comentarios antes de suscribirte aparecer esta zona y como podemos ver no es una zona común donde vamos a encontrar pues básicamente este papelito o este cartel al cual vamos a ir y pues bueno él nos va a dar los cuatro desafíos del dominio para poder obviamente obtener el arco recuerden que el desafío se va a tener que hacer cuatro distintos desafíos de los cuales tenemos que tener los tres primeros para que nosotros podamos acceder al número 4 y obviamente para canjear todas las recompensas de cada uno de los eventos o de los desafíos porque lo dije mal debemos de tener en este caso podemos escoger todos los niveles de dificultad siendo que podemos escoger el último nivel y como siempre vamos a obtener las recompensas que aparezcan en los niveles más bajo lo cual solamente vamos a tener que pasarlo una sola vez aquellos que tengamos equipo muy chetado es momento de sacarlo para pasar este evento pero soy nuevo no he logrado llegar a ese nivel apenas un nivel 35 38 no tengo muchos personajes chetados qué pasa conmigo bueno aquí como tal ya nos explica que cada desafío van a tener tres rondas y para finalizar cada uno de los desafíos pues obviamente tenemos que realizar las tres rondas si fracasamos abandonamos se va a quedar grabado el proceso pero si no salimos por cualquier cosa así similar como en el abismo pues nos van a quitar todo el progreso y vamos a tener que comenzar desde el principio así que mucho cuidado con en este caso meterse al evento y no saber cómo probarlo o de hecho pueden probarlo y seguir intentando bien cada desafío que se complete podrán obtener cierto número de skills estratégicas las cuadras podrán cambiar la configuración del equipo ok luego de haber completado eso vamos a hacer un poquito esto más grande para que se vea ahí me parece perfecto vamos a poder ajustar el equipo recuerden que van a ser tres rondas con lo cual vamos a poder cambiar nuestro equipo conforme vayan apareciendo cada ronda recuerden que cada ronda va a ser como el abismo nos van a salir nuevos monstruos nos van a dar información de ellos nosotros vamos a escoger ya sea personajes que nosotros tengamos o nos van a dar como podemos ver en pantalla ahí dice trial character aquí en la parte de arriba dice trial character vale aquí donde estoy yo con lo cual pues vamos a poder escoger algunos campeones como pueden son varios que nos puedan servir para pasar ese evento siempre y cuando seamos nivel 28 o superior para que obviamente no tengamos ningún problema obtener la mayoría de los cómo se llama de las recompensas con lo cual está bastante bien el evento no está duro está bastante bien para aquellos que no tienen tantos personajes para aquellos que si tenemos pues bueno usaremos los de nosotros dicho lo anterior esto ya lo acabo diciendo es la ronda vale podemos de cada ronda vamos a terminar de cada desafío recuerden que haber tres rondas y en las cuales vamos a poder ir cambiando nuestros personajes y a la vez vamos a poder escoger tarjetitas para pues darle un busteo a nuestro personaje y sacar el menor tiempo posible o cumplir con los requisitos de ese desafío como pueden ver aquí van a poder cambiar y obviamente con las esquinas que acabo de decir que van a ganar por ronda vamos a poder mantener el mismo conjunto de tarjetitas para que nosotros podamos seguir mejorando nuestros compañeros enemigos o si queremos cambiarlo pues bueno las cambiaremos por unas nuevas o si hay una que no nos gusta ya sale una mejor pues la cambiamos para seguir potenciando a nuestros equipos y obtener la mayor capacidad de daño que podamos si tienen alguna duda de qué tarjetita de escoger ya saben que nosotros en la en el tenemos un disco allá abajito está el disco en este vídeo precisamente yo también está link a la en vivo que vamos a hacer el día de hoy para cuando estemos pasado este evento para que usted si tiene dudas pues yo le ayude con su cuenta o le diga más o menos cómo puede pasar el evento ya saben que yo voy a estar aquí hay mucha gente que les puede ayudar bien hay que tener como nota importante que al lado del mapa nos va a aparecer una pequeña marca con este caso un librito que esto ya lo dijeron que es una actualización que va a aparecer en todos los dominios con lo cual vamos a obtener un poquito más de información de qué monstruos va a deber el evento cómo podemos matarlos etcétera cómo podemos activar esa casilla y si estamos desde el pc pues vamos a apretarle con la u si estamos desde el celular pues simplemente dándole clic a la casilla pues vamos a poder abrirla y obtener esa información en el caso de que estemos en la consola de playstation pues básicamente vamos a apretar el 1 más el botón de la dirección hacia abajo para que podamos obtener esa información bien y por último creo que tenemos las recompensas que esto es súper importantísimo que usted lo sepa porque estas recompensas simplemente abarcan el algo súper importantísimo que va a ser el desvanecimiento del crepúsculo que es el arco que ya he mencionado hace un momento en la parte de arriba o al principio del vídeo vamos a tener la piedra abandonada las protógenas que es súper importante para aquellos que queremos sacar más personajes material de ascensión y mora recordando que la piedra de la hondonada se podrá canjear por recompensas en la tienda del evento o sea que probablemente no nos van a dar una si no nos van a dar unas 234 u otras más no sabemos la cantidad hasta que estemos en el evento por lo cual es obviamente van a poder cambiar los materiales refinamientos para subir a r5 nuestro arco de twilight tráiler fadding o algo así se llama vamos a tener la corona que es súper importante que usted tenga la corona recuerden que lo más importante en todos estos eventos grandes son los materiales para mejorar armas las coronas los libros de experiencia y las proto gemas que lo realmente más importante porque todo lo demás se puede conseguir dentro de los juegos y bien con resina pero bueno se puede conseguir así que chicos si les ha gustado el vídeo si les ha gustado la información pues ya saben me gustaría dejarles un gameplay pero no se los voy a poner porque pues obviamente me da pereza pero les voy a dejar un link donde usted puede ver el gameplay y en la parte de abajo les voy a dejar el pedacito donde se puede usted ver en el resumen de la 2.7 donde hay un videíto que especifica más o menos cómo funciona el sendero pero como ya les dije vamos a hacerlo en vivo así que no hay ningún problema para que usted vea este vídeo así que chicos yo subir me despido no sin antes decirles que no se les olvida hacer el evento recuerden que aquí está el arco que va a salir el desvanecimiento de twilight y que va a usar gel and al menos yo si se lo voy a poner mi gel and me parece un perfecto arco para gel and precisamente para el propósito que tiene y en el caso de que quieran refinarlo a r5 pues bueno aquí está el material y todo lo que necesitan ahí está en el evento no es creo que sea un evento complicado simplemente es un evento de matar 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 similar al abismo con lo cual no hay ningún problema ni ni falla de que no puedo obtener este arco así que chicos yo seguir me despido bailando aquí una 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 y pongan hashtag cristobal no sirve nos vemos hasta la próxima sala chicos bai e 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